La prioridad del gobierno distrital es la transformación en la calidad del agua para los barranqueños. La obra de la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre ya presenta un 25% de avance. Son más de 300 barranqueños que trabajan para hacer la realidad y con la que se busca que los espejos hídricos tengan una protección especial. La transformación en la calidad del agua de nuestra ciudad es una de nuestras prioridades y por eso lo hacemos desde todas las tuberías, desde el fortalecimiento de aguas de Barranca Bermeja pero también con esta construcción que hará que nuestros espejos hídricos realmente tengan una protección especial y tengamos ese sueño tan añorado de todos los barranqueños de tener un medio ambiente sano y de tener agua de calidad en todo Barranca Bermeja. Amén de los beneficios que se están generando como la generación de empleo, la compra de suministros a los depósitos y empresas locales. Son más de 160 mil millones de pesos invertidos para la PETAR, la obra más importante de la ciudad y que ya presenta una importante evolución de las obras civiles. Ya hay frentes que ya se van terminando como decantadores secundarios, reactores biológicos están por terminarse, los decantadores primarios también se deben de estar cerrando en 15 o 20 días, arqueta de reparto, cajas de medición, entonces como podemos ver ya hay varias estructuras terminadas. Hacemos seguimiento y control a esta obra que tiene una inversión superior a los 160 mil millones de pesos, ya hay varios frentes de trabajo y al final de este año se hará el montaje de los equipos importados que llegaron y que son parte fundamental en la construcción de este proyecto. ¡Gracias!